Como Martín López fue identificado un adulto mayor que falleció la mañana de este lunes en el hospital regional del Magdalena Medio a esperas de una unidad de cuidados intensivos luego de sufrir un aparatoso accidente durante el pasado fin de semana. Queremos hacer una denuncia porque el señor Martín López ingresó el día jueves en la tarde a este hospital, desafortunadamente yo lo catalogo como el hospital de la muerte porque es un hospital de segundo nivel y no hay una UCI, es triste y lamentable que nuestro municipio es uno de los municipios que recibe más regalías a nivel nacional pero desafortunadamente las regalías no se ven, no se saben que las invierten. Según el subdirector científico del hospital, doctor Luis Ospino, el paciente ingresó en grave estado de salud y además no contaba con el seguro del SOAT lo que complicó su remisión. Y el señor Martín no tenía seguro obligatorio de tránsito. Este paciente ingresa en muy malas condiciones en estado comatoso, consangrado por ambos oídos y por las posas nasales, lo que nos indicaba que había hecho una fractura de base de cráneo. Pero la complicación aquí es que como no tenía SOAT, el paciente va por Fidufo Siga, solamente las instituciones públicas pueden recibir esos pacientes porque las instituciones privadas como el Fidufo Siga es malo para pagar, entonces no reciben esos pacientes, no los aceptan. El llamado por parte de uno de los familiares del paciente no se hizo esperar ya que con un profundo dolor pedían mayor gestión con el fin de evitar que se sigan perdiendo vidas a causa de la situación en el sistema. Y es que ni la presunta colaboración del alcalde fue suficiente en el caso. Y el alcalde pues mostró su voluntad de colaborar, pero ni al mismo alcalde de nuestra ciudad le prestaron atención. La palabra del alcalde fue tenida en poco, entonces es un llamado al alcalde para que también se preocupe en cuanto a su palabra porque hablamos de una ciudad futuro, pero al parecer es triste y lamentable la situación que está pasando. El sistema de salud continúa débil y lamentablemente quienes pagan las consecuencias son los pacientes que aguardan por una mejor atención.